Por culpa de la guitarra Hoy tengo que padecer Por culpa de la guitarra Hoy tengo que padecer Me abandonaron los hijos Y hasta mi propia mujer Hoy estoy arrepentido Del terror que cometí Ya no seré más dichoso Porque desgraciado fui La tristeza y la amargura Hoy reinan dentro de mí Ella siempre me decía Entre palabras llorosas Deja un poco la guitarra Que van a cambiar las cosas Yo seguía guitarriando Era mi mayor placer Hoy ya no tengo a los hijos Tampoco tengo mujer Llevo una espina en el pecho La que me hace padecer Cuando salgo a caminar Y los veo por la calle Cuando salgo a caminar Y los veo por la calle Ellos dan vuelta la cara Como que no soy su padre Señora María Viva Señora María Viva Ayúdala 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 Y la que me hace padecer Ayúdala Ayúdala